El año pasado, mamá Cerdita esquió por la montaña, pasó por las tiendas y por todo el camino a casa. Este es el telesquí. Lleva a todos a la cima de nuevo. Esquiar es mi actividad favorita en todo el mundo. Mandy, pensé que tu actividad favorita era comer queso. Ah, sí. El queso es bueno también. Todos están de vuelta en la cima de la montaña nevada. Ahora podemos volver a esquiar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Alto! Esperen un momento. Como estamos todos juntos, es una gran oportunidad para tomarnos una foto. Pero, mamá, queremos esquiar de nuevo. Ay, no tomará mucho tiempo. Todos júntense para que pueda verlos a todos en la imagen. Así está bien. Necesito retroceder un poco para que todos entren. Mamá Cerdita, ¿sabes que estás parada en el borde de la montaña? Sí, está bien. Casi puedo verlos a todos ahora. Allí, ¡sonrían todos! ¡Aquí vamos de nuevo! Mamá Cerdita está esquiando por la montaña de espaldas. ¡Escuchen todos! ¡Al rescate! No te preocupes, mamá Cerdita. Estamos justo detrás de ti. Mamá Cerdita está esquiando más allá de las tiendas y por el camino a casa. Mamá se estrellará contra la casa de nuevo. ¡Ahhh! ¡Nunca voy a parar! Y al patio de juegos. ¡No! ¡Oh! ¡Mamá Cerdita! Mamá pudo esquiar hasta aquí de espaldas. ¿De espaldas? ¡Qué asombrosa habilidad! Aquí está la copa de juegos de invierno. ¡De nuevo! ¡Ay, gracias! Mi mamá es la mejor esquiadora del mundo. A Peppa le encantan los juegos de invierno. A todo el mundo le gustan los juegos de invierno.